Zona Retro Si tuviera buena puntería el cabrón Especialmente una puntería tiene esa A veces el único modo de evitar una cámara es pegándose a las sombras del entorno y calculando los movimientos Ok, cámara blindada Y con luces blindadas también ¡Vamos! ¿Te he visto en el monitor Sam? ¿Probemos de nuevo? Ok, ok, probamos ¡Ay, maldición! A ver Corre, 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 corre ¡Ay, qué hijos de eso! Te he visto en el monitor Sam, probemos de nuevo ¡Vete el diablo! Si apenas me estaba asomando y la cámara ya estaba volteando más para allá que para acá ¡Qué carajos! ¡No te agarres de la...! Deja fuera de combate al guardia del pasillo y oculta su cuerpo antes de que el guardia que patrulla lo encuentre! No sé qué hacer, si no me cierran esta puerta la puedo traer acá ¡Te oímos Sam! ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Qué? ¿Qué me oyeron? ¿Qué? ¡Ah, rayos! Y se cerró la puerta De acuerdo, Fischer, traigamos al otro guardia para evaluar tu trabajo ¡Te oímos Sam! ¡Ah, vamos! Y estaba a punto de noquearlo, ¿cómo que me oyeron? ¡Te oímos Sam! ¿Qué carajos? ¿Dónde está mi indicador de ruido? 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 No sé qué hace más rápido noquearlo y arrastrar su cuerpo o arrastrarlo hasta acá, se mueve más lento arrastrándolo pero también noquear y todo el proceso es tardado De acuerdo, Fischer, traigamos al otro guardia para evaluar tu trabajo Ya recuerdo por qué hacía tanta matazón en este juego aunque cuando no era necesario era mucho más fácil que andar repitiendo los pedazos de las... ...campañas Cambiando los canales Todo despejado ¡Buen trabajo, Sam! Recuerda que la discreción es vital en nuestras operaciones Eliminar las huellas que dejes a tu paso será de mucha ayuda para demostrar nuestra utilidad en el campo ¡Oh! ¡Oh! Para pronto me lo... ¡Miren, son VHS, ¿no? ¡Ja! Sí, son cintas VHS o son discos duros ¡No, no, no! Son cintas VHS, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Cuidado! No recuerdo si en esa época todavía se usaba el VHS, pero... ¿Y ahora qué? ¿Por qué... ¡Ahora qué? ¡Maldita... ¡¿Así ahora que? . Pues ya fue todo, creo que ya me regreso, a donde comenzó todo. Voy a regresar, ya tengo el código 5656, de hecho ya está apagada. Y mi visión térmica, quieras me la dan, no me acuerdo, quieras me dejan usarla. No, hace falta hacer algo porque no me dejan salir. ¿Qué faltará hacer? Dos mil indiablos. Dos mil indiablos. ¿Por qué? A ver una ventila, ¿qué habrá? Wow, ya se abrió esto. El siguiente pasillo es igual pero con relación al sonido. Yo estaré escuchando a través de unos micrófonos ocultos. Me acuerdo de esta parte, cuando la termina sin hacer ruido dice, oh, ya se ha acabado. No, no, ni cuéntame. Según esto es la habitación más sigilosa del mundo, menos 27 decibeles o algo así. No, lo bastante silencioso, inténtalo otra vez. Creo que la primera vez que lo jugué sí lo hice bien, sin ni un solo ruidito. No, lo bastante silencioso. No, lo bastante silencioso. No, lo bastante silencioso. Gracias.